Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo campazo por DD, yo soy Nico Landy y arranco el día tomándome un juguito de remolacha, pero con esa cara no parece estar muy bueno, o será cara de vuelve Montemorris a la formación inicial, puede ser porque el base de relevo, el sexto hombre real de este equipo volvió y se llevó todos los minutos de facu. Aaron Gordon se iba a enfrentar con su ex equipo, Orlando Magic, después de ocho temporadas y media de vestir esa camiseta, se saluda con sus ex compañeros y RJ Hampton le dice que haces, pero Gordon no te conoce, maestro, anda para allá, vaya para allá, tanto RJ Hampton como Gary Harris están ahora en Orlando Recuerdelón, estamos en el Ball Arena para el primero de cinco juegos seguidos que van a tener los Nuggets en casa. No te olvides que estamos en una campaña impresionante para llegar a los 15.000 seguidores, porque apenas lo logremos vamos a regalar esta camiseta, la City Edition de los Denver Nuggets de Facu Campazo con su nombre y su número en la espalda. Suscribite para participar y avisale a tus amigos, a tus compañeros del club, del colegio, a tu familia, al portero de tu edificio o encargado, como les gusta que le digan. No te olvides, llegamos a los 15.000, te avisamos en qué posteo vas a tener que comentar y lo hacemos. Esta camiseta se va para la casa de alguno de ustedes. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dejaron los nueve minutos de Facu Campazo en cancha ante Orlando. Y Orlando, que podría ser un equipo tranquilamente de la G League, ¿no? Se fueron todos. Aquí está Gary Harris saludando a sus compañeros, les dice TKM. Y vamos a ver las primeras imágenes que nos deja una formación con Jamal Murray, con Montemorris en cancha. Es con Facu aislado en el córner, sí, tener demasiada participación en el ataque. Eso, de todas maneras, conforme fueron corriendo los minutos, iba a cambiar. Robo de los Denver Nuggets. Facu va a tener una posibilidad de atacar el aro a pase de Millsap y decide no hacerlo. Pasa por debajo, estaba Mo Bamba, ¿no? Con esos brazos gigantes ocupando el espacio y Campazo recalcula. Acá lo vemos buscando un poquito de ritmo y jugando con Montemorris. Ese pase no sé bien si era para Millsap o para Morris, pero le caen las manos al base y anota un triple. Le da la asistencia a Facu. Última jugada para Denver en el primer cuarto. Va a ser un intento de triple para Campazo que no va a prosperar. En el segundo cuarto, Facu Campazo agarra este lindo rebote ofensivo que va a terminar también con la posesión en sus manos. Porque después de recalcular, Jamal Murray va a confiar en él, lo va a ver abierto. Jason Randle no va a llegar a cubrirlo bien, pero de todas maneras no logra el argentino conectar el triple. ¿Pick and roll con Millsap? Sí, como no. Tomá, Paul. Hacelo. No. Bueno. Esta vez Millsap no le dio la asistencia. De todas formas, la posesión termina con puntos gracias a Jamal Green. Facu estuvo cubriendo a Jason Randle durante todo el partido. Recordemos, fueron compañeros en el Real Madrid. Fíjense la marca pegajosa. Temporada 17-18. Luka Doncic, base titular del Madrid. Campazo, segundo. Randle, tercero. De vuelta, contra Randle. Marca de cancha completa. Pasan las cortinas, pasan las cortinas para que Campazo pueda dejar libre al base. Fíjense, acá se choca una linda de James Ennis. Pero de todas maneras, la jugada sigue para otro lado. Debutó Yabelle McKee. Y vamos a ver a Facu buscándolo con el alley-oop o no. No lo vamos a saber nunca hasta que Facu nos lo cuente algún día. Si lo estaba buscando al grandote o si tiró al aro. Pero fue doble y falta. Luego fue a la línea y consiguió el punto extra. Vamos a ver una repetición. Linda cortina que hace que Randle quede atrás y lo toque desbalanceado. Facu tira la pelota para arriba. Me queda la duda, para ser completamente honesto. Rebote defensivo de Campazo. Que se va a ir corriendo a toda velocidad. Encuentra abierto a Dauzier que no le hace la gamba. Yabelle McKee tuvo unos minutos fatales. Con el partido bastante caliente hizo una falta muy Bobby. Y luego una técnica. Jugó cinco minutos nada más. Campazo penetra. Le da la pelota a McKee. Que le pega en el pie. Luego la levanta y consigue el doble. Esto no fue contado como asistencia para Campazo. Porque como no hubo continuidad en el pase. Lo dieron como canasta directa. Facu Campazo. Marcando el perímetro. James Ennis va a buscar la falta desesperadamente. Pero Campazo mantiene la verticalidad. No se la cobran. Sigue el ataque para el otro lado. Lindo pase. Que no va a terminar en canasta. La planilla. La planilla va a decir que Facu jugó nueve minutos. Uno de tres en tiros de campo con cero de dos en triples. Producto. Tres puntos. Sin pérdidas. Una asistencia. Sin robos. Y dos rebotes para el cordobés. Y si te gusta lo que hacemos. Te sugiero que te quedes en el canal dándote una vueltita. Te podés mirar los programas que hacemos en el podcast. Los estamos filmando. Los estamos subiendo a YouTube. Así que podés vernos las truchas mientras discutimos, debatimos sobre los temas más calientes de la NBA. Nos vemos en el próximo partido que es ante los Detroit Pistons de Jeremy Grant. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!